Hola amigos, soy Dakar, cantautor colombiano, nacido y criado en el norte del Tolima. Estamos terminando un año muy difícil para todos, pero yo sé que con la ayuda y el favor de Dios, este año que viene va a ser muy diferente y especial para todos nosotros. Todos tenemos sueños y metas por cumplir. ¿Cuál es el tuyo? El mío es seguir cantando y componiendo mis propias canciones. Pero necesito de su ayuda, la ayuda de todos ustedes porque solo no lo podré conseguir. Gracias por darle play a este video. Gracias por darle compartir y por suscribirse a mi canal de YouTube porque vendrán muchas sorpresas. Gracias infinitas a toda, absolutamente toda mi familia y amigos que me están ayudando en este proyecto. No me queda más que decirles y desearles una feliz navidad, un próspero año. Por favor cuídense, cuídense mucho, cuiden los suyos. Y otro favor grande, amárrese con Dakar.